La Academia Nacional de Medicina fue fundada como Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bogotá en 1873, cuando era un estado federalista. En 1890 se convirtió en la Academia Nacional de Medicina. Es una institución privada con dos funciones, asociada al gobierno en asuntos de salud pública y educación. Se mantiene básicamente por auxilios del Estado, con un contrato del Estado. Recibimos anualmente 300 millones para funcionar. 300 millones, más o menos, un poquito menos. No nos alcanza anuales. ¿Por qué funcionamos? Porque la Academia ha tenido un manejo adecuado de bienes. Hace muchos años compró un edificio y nos da rentabilidad. La Academia tiene un tren de funcionamiento impresionante. Aquí hay reuniones permanentes y tenemos que gastar en almuerzos y demás. Llegamos a fin de año, RAS con CHAS. Tenemos varias comisiones. Comisión de Historia, Comisión de Museo, Comisión de Lenguaje Técnico, Comisión de Salud Pública, muchas otras. Todos los que trabajamos acá, los académicos, son voluntariados patrióticos. Aquí nadie cobra nada. Ninguna autoridad cobra. Los únicos que cobran son los empleados. Alguien me preguntaba a mí cuál era la ventaja de ser académico. La ventaja es que cada asistencia a la Academia son seis meses más de vida. Los académicos aquí son viejos, son mayores. Acaba de morir hace dos meses el secretario perpetuo de la Academia, murió de 99 años. Yo soy viejo, sin embargo, soy joven en medio de la gente que hay en la Academia. Aquí todos son de 80 años, 85, 86, 87. ¿Y cómo se llamaba el secretario? Doctor Hernando Grot. ¿Hernando Grot? Sí. Está conformado por tres tipos de socios de la Academia, miembros. Miembros correspondientes que tiene voz, no tiene voto. Miembros de número que tiene voz y voto. Miembros de la Academia hay que hacer una serie de pasos. Primero que todo, le investigan la vida a uno. Que uno no tenga impedimentos de tipo legal, de tipo moral. Importante eso. Segundo, presentar un trabajo científico que tiene que ser sometido a un jurado, a un comité, y luego pasa. Y si pasa el examen, entonces el nombre de uno es sometido a una votación. Si pasa esa votación, entonces pasa una votación ya para ese delito. Luego uno tiene que asistir con regularidad, por al menos un 30% de las reuniones. Hay mucha actividad aquí en la Academia. Cuando se fundó la Academia, se trató de hacer un museo, pero nunca funcionó. El museo solamente comenzó a funcionar en el año 2000. Este museo ha crecido como cerveza. ¿Por qué? Porque muchos médicos mayores comenzaron a desprenderse de lo que tenían, las familias de médicos. El 80% de las cosas, 90% es regalado. Lo más comprado. Tenemos problemas de espacio. El museo es un bazar. Muchas cosas. Hemos pensado pasar a otra casa del museo, pero la idea es comprar la casa del lado. Pero la gente confunde buena familia con ricos. Entonces creen que los médicos son educados y demás. Somos ricos. Entonces nos piden un infierno de plata por la casa del lado. En la Academia han estado los mejores médicos del país, los más distinguidos. Médicos muy importantes, rectores de la universidad, ministros, de todo. Básicamente eso es la Academia. Aquí vienen todas las personas a trabajar con mucho gusto. Yo soy el curador del museo. Soy miembro de la Comisión de Museo. Miembro de la Comisión de Historia. Y trajamos acá. Entonces, aprovechando eso, estuve en contratación porque me invitó Coso Hansen. Hace muchos años yo soy asesor histórico de Coso Hansen. Coso Hansen me invitó a contratación en unas charlas. De regreso yo le dije, bueno, ¿por qué no hacemos un museo? Yo me encargo, le dije, yo me encargo, yo les ayudo. Concrecemos a los pobres. Primero un primer piso y luego un segundo pobre. Así lo hicimos. Entonces, nos reunimos un viernes con Patricia Devia, con Juan José Muñoz, con el señor Michel Faisal y el señor, ¿cómo se llama? En el periódico Jaime, acá. Entonces, le dije, hagamos un museo. Entonces, Juan José me dijo, llamemos a la senadora. Le llamamos y el lunes siguiente estábamos acá. Estabas tú, estaba Isabel. Entonces, fue cuando ustedes metieron candela. Entonces, el museo se hizo porque confundieron las fuerzas, una voluntad académica, una experiencia académica y la voluntad política por parte de Nancy Patricia e Isabel Cristina. Fuimos, investigamos, ahí conocimos a María Teresa, investigamos el sitio donde se debía hacer el museo. Desde un principio entendimos que el mejor sitio era la casa médica, pero estaba en ruinas. No, la casa de la desinfección, estaba en ruinas. Entonces, solvimos a hacerlo en la casa médica, pero lo tuvimos que hacer en la parte nueva. Y luego nos pasamos al edificio Carrasquilla en cuatro meses. Eso fue un éxito terrible. El museo se hizo porque había mucho sentimiento en agua de Dios. Nos reunimos con los sindicatos, con los trabajadores, con el alcalde y Nancy Patricia organizó con el señor obispo de Villargo una misa, una misa muy concurrida. Y ahí se lanzó el museo y se arrancó. Fue un museo que la gente clamaba porque Dios tiene un sentimiento de pertenencia impresionante. ¿Qué alcalde era el museo? ¿Qué alcalde no estaba? ¿Qué alcalde? No, no, no. ¿Pero fue en el año? ¿No era un año muy interesante? ¿Pero fue en el 2011? No, 2009. ¿2009? ¿Estaba en el alcalde marino? Sí, fue un museo muy importante. Nació así. Luego vinieron los brasileños para alguna visita. Y creían que nosotros estábamos atrasados. Quedaron estupefactos cuando vieron el Museo de Agua de Dios. Luego los japoneses. El Museo de Agua de Dios es el museo que tiene el mejor archivo del mundo. Maldesa lo puede constatar. Creo que hemos hecho una cosa buena allí. Hicimos como una misión y una visión. ¿Por qué? Porque el Museo de Agua de Dios es un museo que trata de luchar contra el exceso que cometió la medicina. Cuando inauguramos el museo, estaban Isabel Cristina y Nancy, María Teresa. Yo estaba de miembro académico. Invité al presidente de la academia y al secretario, vicepresidente. Hice una cosa que tenía que hacer. Pedir disculpas por los excesos de la medicina. La medicina cometió muchos excesos con los pacientes. A nombre de luchar contra la enfermedad, cometió excesos contra los pacientes. Y eso lo ven las historias. ¿Qué es lo importante de Agua de Dios? Que en Agua de Dios los excesos de la medicina los paliaban las hermanas de la caridad, las hermanas de la presentación. Entonces, en Agua de Dios hay dos museos importantes. El museo de la Lepa Nuestro y el museo de las hermanas de Sagrado Corazón. Y otro museo histórico que es el museo de Luzacalvo. El museo que ha tratado de montar... Agua de Antigua y Corfomás. Sí, es muy bueno. Agua de Dios es un lugar muy interesante, muy bonito. Tratamos de hacer como un camino de la exclusión y el secuestro. Comenzando por el Puente de los Suspiros. Pasando por los retenes. La casa de madera. Inclusive intentamos hacer como una caminata a caballo. No ha funcionado, pero Agua de Dios es la posibilidad de hacer turismo médico muy importante. Eso con el tiempo va a ser muy futurista, trabajar con eso. Es lo que les quería decir yo sobre la ubicación de esto. Agua de Dios tiene un vínculo con la Academia. ¿Por qué? Porque la Academia fue la que patrocinó toda esa exclusión. La Academia, fundadora de la lucha contra la lepra, se le fue la mano, no a la Academia, sino a todo el mundo. Y recibió, la Academia recibió un legado muy importante de una señora rica de Bogotá. Y anualmente le tenemos que llevar a Agua de Dios unos dineros, unas prendas a la Academia allá. En Agua de Dios hay un personaje muy importante que es el doctor Carrasquilla, que fue el único médico que se opuso a la exclusión. Entonces, por eso lo venían tanto. A diferencia del doctor Federico Lleras Acosta, que no gustan de él y menos en contratación. En contratación le tiran, en unos días del año le tiran cosas a la memoria del doctor Federico Lleras Acosta. Federico Lleras Acosta tuvo una peculiaridad, que no era médico. Pero hablaba con un lenguaje de tanto poder y estaba convencido que había descubierto el vacilo o cultivó el vacilo de la lepra y que había hecho dos investigaciones muy importantes. Entonces, tenía a todo el mundo tramado, inclusive a la Academia. Y con todo eso llegó a ser presidente de la Academia Nacional de Medicina, pero no era médico, era bacteriólogo. Es el único caso que es como que se coló. Sí, el papá del doctor, el doctor Carlos Lleras Acosta. ¿Preciso viene el hospital Federico Lleras, que es especialista en hematología? Él no era médico, doctora. Era bacteriólogo. Tuvo tanto poder que… El aislamiento. Él decía, bueno, porque hay que… Porque se oponía. ¿Qué acciones hicieron? Él se oponía al aislamiento. Se van a aislar los pacientes de sífilis. Pero la lepra se aisló porque la gente le tiene asco, temor, afecta a la parte externa. Como se demoraron en llegar los demás jóvenes, pues quiero contarles cómo nació esta iniciativa. ¿Los demás jóvenes? Los demás jóvenes. Aquí estamos unos y faltan otros. Como nació esta iniciativa, el pasado, a mediados del mes de enero, me escribió Patricia Devia, que es una activista de Aguadillos de la recuperación de la memoria histórica de la lepra, y me comentó que se va a realizar el segundo simposio internacional sobre preservación de la historia de la lepra como patrimonio de la humanidad en el Japón. Entonces, pues, insistiéndome en que asistiera a contar sobre el tema de la ley que expedimos buscando precisamente la preservación del patrimonio histórico de Agua de Dios. El año pasado, Isabel Cristina Jiménez, que ha sido mi partner en todo este tema también, fue al Japón a presentar el proyecto, pues, la ley. Entonces, le dije yo a Patricia, pero es que ya fue el año pasado, Isabel Cristina, y volver yo a decir lo mismo, creo que más bien tenemos que llenarnos de ejecuciones para poder asistir en una próxima oportunidad con algo concreto. Como lo decía el doctor Sotomayor, a quien agradezco inmensamente, porque desde cuando nos invitó por primera vez aquí a la Academia de Medicina a hablar de Agua de Dios, siempre hemos tenido una conexión muy especial. Cuando uno habla de Agua de Dios, siempre hay gente no solamente de Agua de Dios, sino de la academia, de los más altos círculos de historia, de la medicina que llama la atención para saber qué se puede hacer. Recuerdo que cuando llegué al Congreso de la República, en el año 98, me encontré con la sorpresa que el Ministerio de Salud estaba preparando, dentro de la reforma al Estado, la terminación de los sanatorios de Agua de Dios y de contratación. Como entidades de salud, porque tienen una burocracia muy grande, la enfermedad cada día pues tiene más y más descubrimientos en lo que tiene que ver con el tratamiento médico y las personas que quedaron afectadas físicamente por la enfermedad, pues cada día también son más… el grupo se reduce. Sin embargo, pues hemos demostrado cómo hay una deuda histórica, o demostramos en su momento en el Congreso, cómo hay una deuda histórica con Agua de Dios, con la evolución de las comunidades que se generaron y las familias que nos formamos alrededor de la lepra y que acabar con los sanatorios de Agua de Dios y contratación es como exterminar unas comunidades que, como digo, pues se generaron o nos formamos alrededor del tema de la lepra. Entonces, pues los sanatorios se mantienen tanto en contratación como en Agua de Dios, sin embargo, sabemos que esto no es por largo tiempo, esto es en un mediano plazo, seguramente otra vez volverá el debate a nivel político y a nivel del Congreso de la República. Por eso, soy convencida que Agua de Dios tiene que buscar un futuro, una alternativa socioeconómica. Y una de las posibilidades, como lo decía el doctor Sotomayor, es pensar en que teniendo esa riqueza histórica y cultural ligada a la medicina, a la historia de la medicina en Colombia, podamos pensar en generar una especie de circuito cultural y turístico precisamente para rescatar todo ello. Pero bueno, hoy se trata de hacer un conversatorio muy ágil. Hemos invitado, nos acompañan la psicóloga y teóloga María Estela Rodríguez y el arquitecto Carlos Eduardo Nieto, quienes son investigadores de la Universidad Javeriana, que vienen haciendo una investigación, ellos ya nos van a contar desde cuándo y en qué sentido y tienen algo muy importante y muy fresco para contarnos. También nos acompaña María Teresa Rincón, que como funcionaria del sanatorio de Agua de Dios, es la directora del museo y que María Teresa, pues, ha logrado entender todos los diferentes sectores y grupos que en Agua de Dios trabajan por recuperar su memoria histórica, su legado, por acabar con todo lo que fueron las secuelas de discriminación. Y también nos acompaña la hermana Marta Nelly Gutiérrez, mi hermana, quien también desde la Comunidad de los Sagrados Corazones, ha hecho una investigación sobre Agua de Dios, sobre, pues, la vida del padre Luis Variara, la vida de la comunidad y creo que podemos hacer una discusión muy álgil. Ya llegaron aquí los jóvenes que están, que estábamos esperando. Les cuento que cuando Daniel Perdomo, mi hijo, que está aquí presente, me oyó decir de este tema, dijo, ¿por qué no hacemos un video? Y si no podemos ir a Japón, pues, lo lleven. Por ahora va a ir una persona de contratación y está invitada la alcaldesa de Agua de Dios, que seguramente va a ir también, pero la idea es que podamos hacer un video en estos 15 días que nos queda para poder contar algo de Agua de Dios. Y la idea también es que de aquí salga un grupo que pueda rescatar y hacer los proyectos y hacer las inversiones que se necesitan para sacar adelante este tema de rescatar los inmuebles que fueron parte o que han sido parte de la historia de la lepra en Colombia. Mi mamá, que nos acompaña, pero yo no puedo hablar por mi mamá, sino será ella la que más adelante también nos ayude y nos enriquezca, porque ella ama a Agua de Dios y, bueno, tiene tanto que contarnos y compartirlos. Diana Lorena Soto, que es también una familiar nuestra, se vinculó a este grupo de jóvenes, hizo unas investigaciones, pero hoy no pudo venir porque se enfermó, pero voy a leerles rápidamente lo que dice. Que ha encontrado y subió a Google unos documentos que seguramente van a ser valiosos. Uno, historia general, subieron algunas fotos tomadas de diferentes fuentes, una reseña histórica general del pueblo, una tesis de maestría de la Universidad Nacional sobre la vida y obra de Luisa Calvo y el entorno en el que vivió, las leyes que han modificado a través de la historia las condiciones de vida de los enfermos, algunos artículos de prensa, entre otros datos históricos que servirán como antecedentes para el cuerpo del proyecto. Segundo, una carpeta por monumento. En esta carpeta se están subiendo datos relevantes de cada uno de los inmuebles, fotos del estado actual de los predios y conceptos técnicos si los hay. Harold Cuervo, desde Agua de Dios, nos está ayudando con la consecución de esta información y de los proyectos que hay en curso por cada uno de ellos. Actualmente, desde el sanatorio, se ha avanzado en la propuesta de un proyecto para la caza de la desinfección, anexa unos documentos, pero desde la alcaldía no se han realizado trámites para su radicación ante el IDECUT y ante el Ministerio de Cultura. El día de ayer estuve en la Gobernación de Cundinamarca en el IDECUT, averiguando por el proyecto que hay en curso sobre el Puente de los Suspiros. Los habitantes de Tocaima le solicitaron al Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca restaurarlo y convertirlo en un atractivo turístico en la que se empiece a contar la historia de la lepra en Colombia. Aunque no fue posible acceder al proyecto, este ya se encuentra radicado en el Ministerio de Cultura y la restauración costaría alrededor de 1.200 millones de pesos y empezaría a ejecutarse pronto dependiendo de la autorización de la entrega de unos documentos pendientes por parte de la Alcaldía de Tocaima. Recordemos que el Puente de los Suspiros está dentro de la jurisdicción de Tocaima. La idea es volverlo a dejar como estaba en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, con pisos de madera y cables de acero que aún funcionan. Entonces, aquí hace un recuento de los temas. Se están consiguiendo los documentos certificados de tradición y matrícula inmobiliaria de los inmuebles, la situación jurídica de cada uno de ellos, la descripción linderos para mirar a ver qué se puede hacer. La semana pasada estuvimos en una reunión con los salesianos, con las hermanas de la presentación y sus abogados, porque a raíz de la ley allí quedó un artículo en donde dice que los inmuebles que quedaron catalogados como patrimonio histórico y cultural no podrán salir de la propiedad del sanatorio Agua de Dios. Tenemos un conflicto ahí con las comunidades religiosas, razón por la cual también nos comprometimos a hacer un seguimiento a ver si se puede hacer una modificación de la ley de manera tal que se pueda lograr un equilibrio entre la preservación de los inmuebles sin que ellos sientan que se les están expropiando. Entonces, les agradezco mucho que nos hayan acompañado, a Rida, a Fabio, que también han venido a enterarse un poco más de lo de Agua de Dios. Doctor Sotomayor, mil gracias por acogernos aquí en la Academia de Medicina y entonces el arquitecto Carlos Eduardo y la psicóloga María Estela nos comentarán también brevemente sus conclusiones. Gracias. Yo quisiera hacer como un comentario. Patricia, yo digo la canciller, Patricia Devia, hace muchas diligencias importantes. Ella logró que me invitaran a mí. Entonces, yo inicialmente muy entusiasmado en ir, pero me acordé que tenía una limitación. Yo tengo una enfermedad de Parkinson. Estoy metido 24 horas en un avión, salgo en silla de ruedas. Salgo, entonces no pude asistir. Entonces, fue cuando me invitaron al programa de estudiar más. Pero me parece excelente que se democratice el asunto y que la gente amplíe más. Importante, para yo decir una cosa interesante. El único aporte que yo he hecho a la historia de Agua de Dios, significativo, pienso es como una clasificación histórica de los periodos. Lo demás ya se puede encontrar en los diferentes libros. Así que ustedes pueden... Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Nos complace, y hablo también por este edito porque lo habíamos comentado hace un rato, nos complace estar acá en este recinto, además, de la Academia de Medicina, pero sobre todo como haciendo parte de este grupo que está volviéndose a pensar Agua de Dios. O sea, para nosotros que tenemos ya el corazón comprometido con Agua de Dios, pues es importante participar, difundir nuestras ideas y lo que hemos encontrado en estos años de trabajo en Agua de Dios. Nuestro trabajo, nuestra investigación es de tipo académico, arranca más o menos en el 2012, con los primeros contactos con María Teresa Rincón del sanatorio, y básicamente inicia como una idea de abortar los inmuebles incluidos dentro de la ley 1435 de 2011, bajo una mirada que en su momento nos parecía pertinente, y es cómo poder involucrar elementos de la memoria colectiva, sobre todo en sitios que han sufrido situaciones traumáticas, como indudablemente es el caso de la historia de Agua de Dios, cómo podemos usar los elementos representativos de esa memoria, de esa historia o de ese patrimonio cultural, en la elaboración de una idea de futuro diferente. Esa, digamos, que fue la primera idea alrededor de Agua de Dios. Estuvimos analizando los documentos preliminares, con la ayuda de María Teresa en el sanatorio, pudimos firmar un convenio de cooperación entre la Universidad Javeriana y el sanatorio de Agua de Dios, en su momento en cabeza del doctor Juan José, para desarrollar un proyecto de investigación académica. El proyecto, nuestro proyecto inicial, tiene por objetivo y por nombre también construir una aproximación a la construcción social de Agua de Dios, teniendo como hecho fundante, o siendo conscientes que el hecho fundante que inicia el proceso de construcción territorial es la llegada de la enfermedad de Hansen, de la lepra. A partir de ahí, pues, digamos que el punto de entrada para Agua de Dios fue los inmuebles incluidos en la ley, pero muy rápidamente encontramos que, en primer lugar, la historia de Agua de Dios es mucho más que lo que pueden contar estos inmuebles que están incluidos en la ley y que hay una necesidad imperiosa de abordar Agua de Dios desde el punto, desde una mirada multidisciplinar. Por eso ya no se volvió un problema de arquitectos frente a unos edificios antiguos con unas preguntas técnicas muy claras sobre procesos de restauración, de conservación o de este estilo, sino es ya una cosa, un tema muchísimo más amplio. Entonces, obviamente, el equipo quedó conformado finalmente por María Estela Rodríguez, ya lo han escuchado en la presentación, ella es psicóloga, tú tienes muchos títulos, siempre, siempre, no sé ni siquiera en qué orden decirlo, ella es psicóloga, teóloga, con doctorada en educación, pero sobre todo el tema que a ella le interesa trabajar es el tema de la resiliencia y ahí es el punto en que encontramos como un elemento vinculante entre la idea inicial de abordar un problema patrimonial de memoria colectiva en Agua de Dios y la construcción de un futuro a partir del concepto de la resiliencia colectiva. De otra parte, el equipo se completó con la presencia de María Teresa Buitrago, que ella es enfermera, con doctorado en salud pública, que ha tenido varios acercamientos al estudio, al seguimiento de la enfermedad de la lepra, sobre todo en Cundinamarca, y que tenía algunas inquietudes específicas sobre las prácticas no médicas que acompañaron todos estos procesos, los imaginarios de curación y toda esa historia paralela a la historia oficial y a las investigaciones oficiales de la medicina como parte de ese legado o de esa construcción cultural y territorial que dejaba la lepra a su paso. Entonces eran como los tres elementos. Nuestra investigación, estamos a puertas del cierre de esta primera etapa, ha venido también construyendo o tratando de hacer vínculos, hacer presencia también en Agua de Dios a través de otros, como otros productos o subproductos mejor. Tratamos de armar con María Teresa un proyecto para la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura en el 2015 para lograr tener un dinero disponible para intervenir de manera directa el archivo histórico del sanatorio. En el proyecto lo estructuramos para poder adquirir algunos equipos, pero sobre todo para hacer trabajos de catalogación y primeros auxilios de los documentos del archivo histórico. Por un tecnicismo no nos aprobaron ese proyecto en su momento. Después intentamos otro proyecto con la Fundación Toyota en Japón con un objetivo similar, insistiendo como en la necesidad de intervenir en el archivo histórico del sanatorio. Pero a veces sí nos dijeron que el proyecto estaba muy interesante, pero que no habíamos clasificado. Como productos académicos también hemos tenido en primer lugar trabajos de tesis de pregrado de la Universidad Javeriana en Antropología, una chica que trabajó en su tesis de pregrado de Historia también en Agua de Dios, de Arquitectura. Bueno, tenemos presencia de estudiantes también, pero todavía no ningún producto académico fuerte y una doctoranda que está en una universidad en París, que no recuerdo en este momento cuál es, que hacen seguimiento sobre la fotografía médica y la fotografía, el papel o la presencia de la fotografía en Agua de Dios. Justo la semana pasada cuando estábamos en Agua de Dios, María Teresa nos contó que le había ido bastante bien con su presentación del tema. Y ya estamos como al cierre de esta etapa, viendo un poco, cerrando el proceso, este proceso de investigación, de presencia constante en Agua de Dios, construyendo conclusiones de ese tema inicial, que era una aproximación comprensiva a la construcción social del territorio de Agua de Dios, teniendo la lepra como hecho fundante. Entonces, pues ha sido momento para escribir, para analizar, para revisar, volver a mirar todo lo que hemos recolectado en trabajo de campo, entrevistas, diferentes ejercicios que hemos hecho con gente en Agua de Dios, pacientes, administrativos del sanatorio. Y yo diría que, para no extenderme mucho en este conversatorio, uno de los elementos más importantes en los que estamos enfocando este cierre de nuestro trabajo en Agua de Dios, de esta etapa, porque esperamos seguir teniendo presencia desde lo académico, es como señalar de una manera muy clara y muy soportada, muy objetiva, el proceso histórico en el cual la lepra obra como un hecho fundante en el territorio, que tiene un periodo que compartimos con, nos apoyamos muchísimo en lo que mencionaba hace poco el doctor Soto Mayor sobre su aporte en cuanto a la periodización histórica en Agua de Dios. Entonces, tomamos ese proceso histórico como la lepra llega a Agua de Dios, se instala, construye una gramática territorial de la cual hacen parte toda la infraestructura inmobiliaria, clínicas, albergues, asilos, colegios, etc. Llega un momento de un corte histórico muy fuerte, que es el periodo entre el 1958 y el 1961, cuando el estado de excepción de ese territorio se corta e inicia un periodo de normalización o de mimesis en últimas con el orden político-administrativo del resto del país. Es el proyecto territorial que se funda y se desarrolla hasta finales de la década del 50, del siglo XX, se corta abruptamente, inicia un proceso en el cual lo veíamos nosotros más o menos hasta 97 o tal vez un poco antes o un poco después, en el cual las cifras de presencia de la enfermedad en el territorio descienden notoriamente, en el que hay mucha confianza ya en los tratamientos médicos para su tratamiento, pero es una etapa como de desaceleración de ese proyecto que queda trunco en el 58 o en el 62 y el inicio de lo que ha sido el siglo XXI, que lo vemos como una búsqueda urgente, una búsqueda un poco desarticulada de una nueva visión territorial, de un nuevo sentido territorial de Aguadíos hacia el futuro, que es un poco lo que vemos en este momento. Digamos que por eso uno explicaría el estado de los inmuebles, su baja ocupación, la dificultad para proyectar hacia futuro, un dato muy pequeño que lo recogimos la semana anterior, estamos, como de estos productos de cierre de nuestro trabajo, vamos a dejar instalados unos árboles genealógicos en los diferentes albergues del sanatorio. Entonces se hizo, pues no un censo riguroso, pero sí un registro rápido de los pacientes albergados, se recogieron más o menos 200 nombres, información sobre 200 pacientes. El promedio de edad de esos pacientes que logramos identificar y entrevistar es de 76.8 años, lo que quiere decir que en 10 años, en el albergue, en el Ospina Pérez, tenemos algo así como 17 pacientes registrados en nuestra recolección. En 10 años, 12 van a estar por encima de 85 años y el más joven va a tener 67 años. En el Boyacá hay alrededor de 80 pacientes, no es la cifra exacta ni cerrada, pero conseguimos información de 80 y en 10 años, de 80, 45 pacientes van a estar por encima de 85 años. Entonces, eso nos da una idea de la urgencia de tener un plan B, de construir un proyecto territorial hacia futuro que pueda retomar los elementos de la historia, de la memoria y volverlos a retejer con otra lógica, con otra lógica que no dependa de las condiciones que formaron ese tejido territorial que ya está caduco, que no tiene mucho que ver con la realidad de Guadios en este momento, pero que clama ser retejido hacia el futuro. Vemos también que hay una, por ejemplo, que hay una dentro de las herramientas que uno podría pensar para volver a construir un sentido territorial, una fortaleza increíble en esa capacidad, en ese equipo humano para la atención de pacientes de difícil cuidado, pacientes con muchas limitaciones, de la tercera edad avanzada y además muchos de ellos con problemas de conducta, con secuelas de todo tipo, físicas y también de comportamiento. Entonces, esa capacidad instalada que tiene Guadios en ese equipo humano es uno de esos elementos que veíamos en nuestras últimas conversaciones, que puede ser un elemento para tener en cuenta, para volver a pensar y volver a plantearse lo que es una nueva etapa en este desarrollo territorial de Guadios. Esto obviamente tiene muchísimo que ver con los procesos de ordenamiento territorial, de cómo volver a pensar el ordenamiento territorial de Guadios hacia el futuro. Pero bueno, creo que eso será ya la siguiente etapa, no sé cómo podemos. Yo quisiera decir una cosa muy interesante. Yo llevo con frecuencia estudiantes de medicina allá a Guadios, y ¿saben qué sensación tengo yo? La defino, es una visita sacramental. Yo veo a mis estudiantes llorar, y entienden la diferencia entre dolor y sufrimiento. La Guadios es una experiencia formativa impresionante para el estudiante de medicina, porque difieren, o diferencian entre dolor y sufrimiento. Se dan cuenta que la medicina ha contribuido al sufrimiento terriblemente. Eso es lo importante de la Guadios. Y eso está dentro de una etapa muy importante que ustedes tienen que meter dentro de su discurso territorial. La medicina tiene cinco mentalidades científicas. La primera mentalidad, la mentalidad anatomopatológica, siglo XVIII, cuando la medicina tiene un discurso sobre el cuerpo, ya sobre órganos y aparatos y vísceras. La mentalidad fisiopatológica sobre procesos fisiológicos. La mentalidad antipatológica cuando aparece Hansen, las causas de enfermedades. La mentalidad antropológica, cuando hay que ver a la persona. Finalmente, la mentalidad bioética, que es la que usted y la que hemos construido con el museo. El museo tiene una visión bioética. El pasado no se puede volver a repetir. La gente tiene que ir a Guadios y entender que eso no se puede volver a repetir. Es irrepetible. Volver a esa situación de recriminación, eso sería absurdo. Esa es la etapa más importante. Estamos en la fase cinco de la historia de la lepra. Estamos entrando a la sexta. La primera es la entrada de la lepra. La segunda comienza con Hansen, el discurso duro del aislamiento. La tercera viene cuando aparece en 1961 el aislamiento, ya se separa el aislamiento. Luego, en 1986 el tratamiento para la lepra. En 1997 cuando disminuye. Y nosotros en la etapa actual, el discurso bioético. Nosotros tenemos un discurso bioético importante a lo largo de la lepra. Ahí está el discurso espiritual. La medicina no se puede separar de un discurso espiritual, porque deja de ser medicina y se convierte en entomología, se convierte en veterinaria. Eso es lo importante de la medicina. Gracias, doctor. Bueno, un aspecto que también… Yo ya sé por dónde va la pregunta. ¿Por qué se interesaron en el tema? La universidad javeriana está ahí. Sí, ¿por qué? ¿Por qué la universidad javeriana está ahí? Y segunda pregunta, aparte de las consecuencias físicas de la lepra, le escuché que también hay consecuencias para el comportamiento del ser humano, no sabía eso. No, no se me interprete como que… ¿Por el aislamiento? Estoy afirmando que la enfermedad de la lepra genera, no sé, patologías mentales o comportamentales, no. Por el aislamiento, por las condiciones, o por la vejez, o por el deterioro… En depresión, por el crecimiento. Por la misma depresión, se vuelven pacientes muy difíciles de manejar por la combinación de todos esos elementos. ¿Y agresivos también, en cierta… Pues agresivos no, no hemos encontrado. Sí. Ah, que los aisló. Ah, es que quería saber eso. Es la enfermedad en la medicina, es la enfermedad, que enseña todo. Ah, y ahora nos van a explicar por qué se interesó la Universidad Javeria, la psicóloga. Pues, Carlos Eduardo ya nos dijo que hubo un interés inicial con respecto a los bienes patrimoniales, y pues la universidad tiene el Instituto de, ¿cómo se llama?, conservación de bienes patrimoniales. Entonces, ahí hay un interés práctico sobre cómo hacer los planes de esos bienes patrimoniales. Hubo un interés, un llamado a la Universidad Javeriana en ese sentido. Por otro lado, la Universidad Javeriana, pues, como ente académico, la investigación es fundamental. De modo que nuestro interés como docentes investigadores es precisamente poderle aportar a la sociedad una mirada diferente a un pasaje histórico y a una realidad social que la sociedad civil no conoce, las nuevas generaciones no conocen. Nuestra historia como pueblo colombiano tiene una cantidad de vacíos y las nuevas generaciones, nosotros hemos hecho ejercicios con nuestros estudiantes preguntándoles en una página, eso lo he hecho yo con varios cursos, ponga agua de Dios y luego escriba, ¿qué sabe? Las páginas en blanco, porque las nuevas generaciones desconocen completamente ni siquiera dónde está situada agua de Dios. Entonces, creo que ahí… Ni siquiera saben dónde está Bogotá, es el profesor de Historia de la Medicina, digo mis estudiantes de Medicina, ¿en qué cordillera está Bogotá? El 90% me dice en la cordillera central. En la cordillera central, porque está ahí en el centro. ¿En qué años fue fundada Bogotá? No saben. Entonces, tenemos allí una tarea formativa hacia las nuevas generaciones, no solo los estudiantes javerianos, es las nuevas generaciones colombianas. Entonces, por un lado, pues tenemos todo un interés también de unos productos académicos que se van a publicar, que van a darse a conocer a nivel de comunidades académicas, pero no se queda solamente en los círculos académicos. Por eso nosotros, en nuestra investigación, no nos quedamos solamente viendo la historia del sanatorio y de los bienes inmuebles como patrimonio material e inmaterial, sino que además nos fuimos a la población. Y el interés inicial también de la población joven de Aguadíos, cómo percibe y qué conoce de su propia historia. Y ahí nos llevamos también una gran sorpresa, porque fuimos al Colegio Miguel Unia, muy ayudados por los padres salesianos. El padre Roberto nos permitió trabajar con jóvenes de noveno y décimo en unos talleres muy interesantes sobre cómo ven ellos su territorio, cómo ven su población. Y en realidad los jóvenes de Aguadíos no conocen la historia, ni tampoco es que haya una actitud de valoración de la historia. Y entonces, digamos, eso también es un aspecto que pensando hacia futuro, qué se va a hacer, pues nosotros queremos desde nuestra investigación ofrecer ahí interrogantes y retos, porque no es solamente las personas que están albergadas y que han vivido con la enfermedad de Hansen, sino también las nuevas generaciones, que aún algunos de edad intermedia piensan que ahí todavía permanece el estigma frente a si yo digo que soy de Aguadíos voy a tener menos oportunidades académicas, laborales, sociales, etc. Entonces, ahí también nosotros hemos ido profundizando en unas lógicas, ¿no? Hasta dónde en verdad se puede conseguir un futuro de la población de Aguadíos con un fortalecimiento a partir de la valoración de su propia historia. Y tenemos que iniciar con las nuevas generaciones. También hemos hecho entrevistas y hemos conversado con pobladores, gente de la población de Aguadíos, personas que aunque no estuvieron albergadas, sí tuvieron relación con el sanatorio y con la historia. Y también tenemos personas que han llegado a Aguadíos buscando, buscando poner un negocio, o porque les pareció bonito el clima, o porque por el azar llegan ahí, pero desconocen también la historia y que pueden ellos valorar de la historia. Incluso, pues hay gente que ni siquiera ha ido una sola vez a un albergue. Personas que han vivido ahí toda su vida y que uno les pregunta, ¿ustedes conocen los albergues? Entonces, decía Carlos Eduardo, sí, las personas que están albergadas tienen secuelas de la enfermedad, pero también tienen secuelas de la soledad. La gente vive sola. Desde que se fueron las hermanas de la presentación, ellos sienten un vacío, porque, bueno, ¿quién los atiende? Los niños atendidos por las hermanas de los Sagrados Corazones, pues tampoco son niños que llegan de diferentes partes con distintas realidades, muy necesitados, pero la población no sabe que allá hay niños con necesidades. Entonces, también hay una cantidad de desconocimiento, que es un poco como una radiografía de lo que pasa en nuestro país. Bastante indiferencia, no conocimiento de la historia nuestra, no reconocimiento de las personas que han hecho una contribución a la historia. Todo eso lo estamos viendo allí, también en Aguada de Dios. Entonces, pues nosotros hemos visitado a las hermanas, muy amablemente nos han mostrado todo el museo del padre Luis Variara, tenemos mucha relación con los padres salesianos, hemos visitado también las hermanas de la presentación, la salida de ellas de la población de Aguada de Dios, pues generó un montón de interrogantes en las personas y en ellas mismas, como que no fuimos y a nadie le pasó nada. Entonces, todas esas cosas creo que como una radiografía de la vida de Aguada de Dios puede generar pensamientos, retos o planes que puedan reconstruir también y valorar esa memoria. Una de las cosas que veíamos es, se sabe de la historia de la lepra, está el museo de la lepra, se sabe de cosas que han ocurrido históricamente, pero son muy poquitas las huellas históricas de personas y familias que llegaron allí obligados o no, porque también nos hemos dado cuenta por la historia que llegaron personas porque encontraban en Aguada de Dios un refugio. En otras partes los rechazaban y allí encontraban a alguien que los iba a atender. Entonces, muchos llegaron obligados, otros llegaron a encontrar ese espacio de vida. Pero, ¿dónde están esas historias? O sea, el anónimo, la señora que llegó de Boyacá o que llegó de otro lugar, cómo se llamaba, qué hacía, cómo luchaban en su día a día. Muchas de esas historias por ahí, en algunas de las publicaciones, pero el resto no. Eso también es una tarea como para nuestra recuperación de la memoria de Aguada de Dios. Entonces, digamos que esas son como algunas ideas de las que nosotros pudiéramos aportar de un conocimiento académico desde la Javeria. Yo quisiera que llegara en su política. Esa es la visión de un museo. Una multitud criticada. ¿Del museo de la letra? No, el museo de la prefección. Mostrada en capítulo 1 del museo de la letra en Colombia, como crítica y constructiva, por el propósito de que este ejercicio intelectual inrique el pensamiento médico, histórico y antropológico, en la consideración de estas enfermedades, y su particular valor sanador y terapéutico de la libertad. Señale el valor nocivo de la exclusión, el secuestro y el estigma para la salud. La presencia de la misión, la sanción de la misión. Que la gente vea que la libertad es un elemento terapéutico. El secuestro y la exclusión es terrible. ¿Qué está visto? Misión. Convertir la misión del agua de Dios en un centro de reflexión sobre el sufrimiento y la exclusión, que pueda generar una medicina dominada por el totalitarismo. Y el cientificismo se entra en la enfermedad, no en la enfermedad. Es una mirada humanística, una mirada antropológica. Y hay que atar con todos ustedes. Entonces yo creo que eso es importante, que es lo que trabajaba con la doctora Isabel Cristina. Esto cuando la doctora Isabel Cristina lanzaron aquí la ley de los... Agua de Dios, contratación patrimonio histórico, y contratar la nación. Las reuniones que se han hecho. Yo creo que es una importancia. Otra cosa, antes de... La Cámara Nacional de Iniciativa, porque está vinculada a la derecha. El escudo nuestro es este. Es... Porque en el año 1883, la Cámara Nacional de Medicina, Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Ojo, en ese momento, debía participar en un festejo centenario de Bolívar. Entonces le dijeron a un doctor que trabajaba sobre la lepra, que buscara un insignia. Y a él lo único que se le ocurrió fue buscar la Cámara Nacional de Iniciativa. Las ocho puntas. Los bienaventurados, bienaventurados y bienaventurados. Entonces la lepra está atada intrínsecamente con la historia de la medicina, con la Cámara Nacional de Medicina. La nuestra es ese, el escudo. Por eso la Cámara está tan vinculada a la lepra. Es imposible separar la lepra de la Cámara Nacional de Medicina. Y además no vamos a permitir que nos separen, porque somos hermanos y amables. Y la otra cosa al final que quiero decir, es que las personas que estamos metidos con la lepra, en alguna u otra forma, el destino nos mete en eso. ¿Yo por qué estoy metido en la lepra? Porque mi familia, mi abuela, Estebana, era la que recogía plata en Montería, para todos los enfermos, de las sabanas del Sinú y San Jorge, cuando los pasaban trasladados a Agua de Dios. Ella tenía un costurero y le recogía y le enviaba plata a Agua de Dios. Ese es el vínculo. Entonces, yo pienso que hay que hacer de la historia de Agua de Dios algo interesante, algo bonito. Y como decimos, vincular un mundo, la parte bonita, la parte libertad. Y los profanos que nos acercamos a este tema, por curiosidad histórica y por amistad acá con Nancy Patricia y su familia, y con Isabel Cristina, nos imaginamos. Yo me imagino que debe haber historias de amor, unas muy bellas, que me imagino que son, digo yo, me imagino que son las parejas que quisieron quedarse con su cónyuge en el municipio y otras historias de amor muy tristes y horribles que parejas que fueron obligadas a separarse, me imagino que de eso está lleno el historial que ustedes quieren hacer, ¿no? Pero no, hay que buscarlo, hay que buscarlo. Hace unos años, hace unos años, una de las cadenas de televisión transmitió una serie que era la historia del maestro Luisa Calvo y contaba esa historia que fue una historia de verdad muy bonita. Como comunidad religiosa quisimos rescatar las cintas de esas grabaciones, pero no fue posible. Pero fue un trabajo muy interesante. Bueno, pues ya que arrancó la hermana Marta Nelly Gutiérrez, mi hermana, también nos va a dar su visión sobre Agua de Dios, la comunidad y todas las investigaciones que además Marta Nelly ha adelantado. Y el nacimiento de la comunidad, imagino que está totalmente ligada a la comunidad. Sí. Yo digo que mi vida está completamente ligada a Agua de Dios. Bueno, la historia de mi familia la amo a mi mamá, ¿verdad? No, una contará. Ahí te estaba como comentando porque pues que no hay lugares. Bueno. Hay muchas cosas imposibles. Y luego pues la historia de la comunidad, ¿no? Nosotros como parte de Agua de Dios nos sentimos, sentimos que es nuestro y nos sentimos parte también de Agua de Dios. mi familia llegó, mi papá llegó, mis abuelos llegaron porque al abuelo se le dictaminó lepra. Mi papá decía que a él nunca se le comprobó la enfermedad de la lepra. Sin embargo, él, todo médico que llegaba con la idea de que iba, que traía el tratamiento para la curación, él se sometía a ese tratamiento. Y aparte de eso, sometía a mi abuela, que era su esposa, con la ilusión de que un día iban a regresar a sus tierras en el Tolima. ¿Qué lograron con eso? La muerte muy prematura de mi abuelo y la enfermedad de lepra de mi abuela, porque tal vez a través de las vacunas se transmitió el vacilo, o no sé. Déjame, porque lo leí en un libro de medicina. Era una técnica de inoculación del vacilo de la lepra, porque estaban en etapa de experimentación con las personas sanas que estaban en Agua de Dios. Entonces, mi abuela fue una de las personas que se ofreció o que terminó siendo parte de la experimentación, entonces seguramente la inocularon con el vacilo de la lepra y obviamente a ella se le desarrolló la lepra. ¿A dónde es la paterna? La mamá de mi papá. Mi abuelo paterno, papá de mi papá, murió pues muy joven. Mi papá tendría escasamente unos 11 o 12 años. Contaba una historia triste porque la noche que pasó los alambrados para ir a ver a su papá, que él pensaba enfermo, pero ya había muerto, al pasar los alambrados de noche sin luz porque debía ser a escondidas, decía, él llevaba un talequito de pan para su casa y al pasar se le regó el pan y no pudo llegar con nada a casa. Eran muchas historias que se contaban. Así, los niños fueron, mi papá no llegó a Agua de Dios sino hasta después de la muerte de mi abuelo porque él fue llevado interno al colegio de los salesianos que quedaba en Ibagué, que era el colegio San José y allí colegio técnico San José y allí él le pasó su infancia hasta adelantados los años. Él dice que la última vez que vio a su papá fue con la idea de que él tal vez no lo iba a volver a ver y quería que estudiara una carrera técnica. Mi papá quería ser abogado. Después tuvo que luchar mucho para sacar adelante sus sueños y sus hijos superando el trauma de la muerte de su padre que nunca lo superó y luego pues la realidad de afrontar una historia marcada por la lepra de su mamá. De la otra parte pues mis otros abuelos esa sí se la voy a dejar a mi mamá y ya yo recuerdo de niña recorriendo las calles de Agua de Dios recuerdo el colegio La Inmaculada mi colegio hoy integrado Miguel Uña era sección femenina hoy en día es también integrado mixto y veíamos y compartíamos nos encontrábamos a los enfermos en todos los lugares del municipio no había esas diferencias entre nosotros sí recuerdo que nos que mi abuela tenía muchos cuidados porque ella siempre temía contagiarnos entonces ella ella misma se excluía cuando llegaban visitas no salía usaba su losa y sus cubiertos propios ella misma porque sentía ese temor nosotros respetábamos eso pero no no entendíamos el por qué era algo que se vivía normal pero la otra parte de la historia que es la de la comunidad religiosa desde muy niña compartí con las hermanas de los sagrados corazones como estudiante en el colegio de la inmaculada todos los días iba al colegio tal sería que como entré al colegio tan pequeña cuando fui a tomar la decisión de entrar a la comunidad mi papá no lo permitió él quiso que yo tuviera primero una experiencia de vida universitaria y después me decía tenía miedo de que fueras condicionada por una realidad de historia y sí de cultura y cercanía con las hermanas y y ahora sí veo que es vocación me decía en el momento en que ya tomé la decisión pero la comunidad religiosa de las hijas de los sagrados corazones a la que pertenezco hace treinta y dos años está también ligada a la historia de agua de dios yo siempre he dicho es no es solamente parte es que nace de agua de dios el padre el padre luis barriara llegó agua de dios el 6 de agosto de 1894 era un joven salesiano religioso acaba estaba terminando su filosofía italiano llega al escuchar las narraciones que el padre miguel unia primer salesiano en agua de dios que llegó en 1891 llegó a contarle a los jóvenes seminaristas salesianos con la ilusión de traer a un joven que viniera a alegrar la vida de los enfermos en agua de dios habían muchos niños había mucha juventud marcada por la lepra en el museo de agua de dios como en el de cúcuta hay una fotografía muy hermosa donde se ve el padre barriara rodeado de los niños enfermos de lepra marcados en su físico por la secuela de la lepra el padre joven llega a este lugar antes de la llegada de los salesianos narra la historia que eran muchísimos los suicidios que ocurrían en agua de dios la llegada de los salesianos va a despertar la esperanza en agua de dios las jóvenes que habían llegado a agua de dios enfermas de lepra narran historias muy bonitas donde ellas cuentan como al llegar allí todas sus ilusiones habían caído por tierra y hay una de ellas que cuando luis variara es ordenado sacerdote el 24 de abril de 1894 recibe las primeras confesiones y en una de estas primeras confesiones hay una joven que se llama oliva sánchez de tabio cundinamarca que se acerca para decirle padre no sé pero siento dentro de mí un llamado tan fuerte que dios me hace a consagrarme a él en la vida religiosa como si esto fuera posible en un lazareto y ahí surge la la inquietud de luis variara y empieza a escuchar otras confesiones similares que le van a dar la idea de la fundación del instituto de las hijas de los sagrados corazones porque hijas de los sagrados corazones porque en ese momento en la iglesia universal había una fuerte corriente espiritual de frente a la devoción al sagrado corazón de jesús hay unos modelos en la historia de la iglesia de personas que consagran su vida ofreciéndose al sagrado corazón de jesús compartiendo con él el sufrimiento de la cruz con la idea de colaborar con cristo en la salvación del mundo el padre luis variara presenta esta idea a estas jóvenes y ellas se consagran primero como víctimas al sagrado corazón de jesús y de ahí nace la primera experiencia de vida comunitaria en 1904 se reúnen en unos ranchitos detrás de la iglesia de agua de dios la iglesia que normalmente se llama en agua de dios la iglesia catedral catedral es donde está la sede del obispo sin embargo la tradición de agua de dios siempre la ha llamado la iglesia catedral que es el templo parroquial de agua de dios y ahí detrás en unos ranchitos inician las hermanas su primera experiencia eran cuatro hermanas enfermas de lepra y dos jóvenes hijas de enfermo de lepra que eran las hermanas los san después de esto empieza todo toda la historia de la comunidad que empieza a desarrollarse con atendiendo los niños del asilo Miguel Unia no tengo ahorita presente el año en que el gobierno convierte el asilo Miguel Unia en hospital para los enfermos de lepra y las hermanas no pueden abandonar estos niños entonces empiezan la obra del internado Santa Ana que es uno de los edificios en cuestión e igualmente la salacuna que lleva a los niños pequeños este tema de la salacuna como del internado Santa Ana es un tema muy sensible a la comunidad porque porque allí recibieron los niños hijos de los enfermos de lepra y a través de la historia han seguido acompañando la educación de estos niños de igual forma en Nazaret a Nazaret llegan los niños sanos hijos de los enfermos de lepra Santa Elena las niñas sanas hijas de los enfermos de lepra y aquí empieza a desarrollarse toda una historia y un compromiso de atención al enfermo en sus casas pero de educación que va a extenderse a través de todo el país en diferentes lugares donde tenemos actualmente obras educativas y que el instituto hoy en día está presente en 12 naciones entonces para concluir esta historia las hijas de los sagrados corazones nacen en agua de Dios con los enfermos para los enfermos y hoy en día seguimos en esa en esa misión nosotras en los lugares donde vamos buscamos los enfermos de lepra en este momento por ejemplo yo estaba en el colegio sagrados corazones de Cúcuta y contábamos con un número de más de 100 enfermos de lepra que estaba atendiendo una de nuestras hermanas desde el servicio social con las niñas de grado décimo o sea actualmente en Cúcuta hay 100 enfermos de lepra sí, allí están las listas las estadísticas del número de enfermos de lepra que hay en Cúcuta y el departamento de Norte de Santander son numerosos y allí en el colegio las hermanas realizan la labor con las niñas del servicio social yo decía cuando la doctora hablaba de que muchos jóvenes no conocen hay muchos de los alumnos nuestros que saben de agua de Dios que conocen la historia y es más es un compromiso muy lindo que nosotros hemos encontrado que las niñas a través de esta sensibilización han querido estudiar medicina enfermería se han sentido muy sensibles al aspecto de la salud y por ejemplo hay una estudiante que en este momento se encuentra en la Universidad de Rioja en Argentina que está estudiando medicina y su finalidad es estudiar especializarse en leprología porque lo aprendió y lo vivió en esa experiencia del servicio social y así hay otros lugares en este momento nosotras tenemos una presencia en Cartagena también atendiendo a los enfermos de lepra y de pronto el capítulo general dice hay que cerrar la obra porque está económicamente en muchas dificultades pero sin embargo dice el instituto vamos a reforzar el personal y vamos a mandar hermanas para que puedan continuar con la labor en este momento ya se fueron las hermanas y están tratando de retomar esta misión entre los enfermos de lepra creo que es de verdad un compromiso que nosotros hemos asumido muy grande hace unos años también tuve la oportunidad de presentar en la Universidad de San Pablo en Madrid el instituto a través de un video y luego hablando también con Patricia Devia la experiencia de Brasil que ella me compartía pero creo que es un compromiso que nosotros tenemos que hacer y que como instituto sentimos la necesidad de comprometernos más en el tema a nivel de la investigación y a nivel de la acción social vamos a oír ahora María Teresa con el tema de pero María Teresa que nos va a contar también la experiencia de la visión de ella como bueno también con ese afecto y amor pero como funcionaria del sanatorio y hace unos 20 días y hace unos 20 días les confieso que María Teresa me sorprendió con todas las cosas que hay en Aguario los museos cantidad de cosas que no tanto cosas bueno muchas gracias por la invitación soy una convencida y mi idea principal es convencer a todos de que deben trabajar por Agua de Dios eso tenganlo por seguro Agua de Dios es el tesoro más grande que tiene Colombia y el mundo en cuanto al tema de la lepra y todo lo que pasó allí desde donde donde lo miremos para mi Agua de Dios todo es un museo desde las personas las cosas las estructuras las historias todo es un museo el sanatorio Agua de Dios tiene la fortuna de que se pensó y se planteó para una iniciativa con el museo médico de la lepra donde caí por casualidad y sí una casualidad pero no no humana netamente de Dios a partir de eso estoy totalmente enamorada soy de Agua de Dios jamás había conocido mi historia pero hasta ese momento en que me dieron la oportunidad de entrar a manejar los archivos del sanatorio Agua de Dios donde me tocó recogerlas con murciélagos con todo lo que encontraba y que llega este grupo de profesionales a decirme se van a encargar del museo médico y yo ¿qué es eso? ¿cómo se? o sea los museos yo siempre los veía a mucha distancia las visitas normales que hace uno y nada más pero el doctor Hugo Sotomayor se encargó de lavarme el cerebro y considero que es un tesoro que no vamos ni en la tercera parte de lo que debemos descubrir en él desde la parte documental les puedo decir tenemos toda la evidencia del mundo para ver todas esas condiciones de violación de derechos humanos a las que se sometieron los enfermos de lepra con un absoluto consentimiento de la comunidad médica de la sociedad en general porque está evidenciado que sin tener el conocimiento sobre la enfermedad tomaron medidas drásticas donde podemos evidenciar desmembramiento familiar anulación de derechos civiles constitucionales desplazamiento forzoso desaparición forzosa experimentación médica todo debidamente evidenciado con los documentos con las normas que contemplaron los médicos quienes decían al Ministerio de Higiene qué medidas debíamos tomar referente a qué manejo vamos a darle al enfermo de lepra en Colombia desaparición forzosa porque perdón empezamos desmembramiento familiar simplemente se desgarraron sin tener en cuenta la calidad humana la situación familiar de las personas que tenían una enfermedad entre comillas digo por qué porque hemos comprobado que las personas con labio leporino con artritis con todas esas otras condiciones simplemente por tener una desfiguración física llegaron como enfermos de lepra sin serlo entonces por eso tenemos la certeza de que desde ahí empieza un gran error de la medicina ese desmembramiento familiar llevó a que el ser humano que padecía la enfermedad de la lepra fuera una persona sola sola y siempre ha sido una persona sola rechazada que siempre se ha sentido y siente resentimiento hacia la sociedad porque la sociedad que hizo quíteme en eso tan feo de la vista y yo me hago el de la vista gorda así de simple eso fue lo que hizo la sociedad colombiana se quitó lo que tenía a la vista que le estorbaba y que le disgustaba a ver y lo metieron allá en los famosos lazaretos contratación caño del oro y agua de dios anulación de derechos civiles le quitan su cédula a la persona deja de ser usted ciudadano tome esta nueva cédula no era cédula es un cardes con un número y una fotografía eso era la famosa cédula no tenían derecho a nada con esas cédulas entonces eso y nada era lo mismo desplazamiento forzado todos fueron sacados a las malas el que no denunciaba tenía la obligación de denunciar y si no también era encarcelado por no denunciar desde los médicos le levantaron el famoso juramento que tienen los médicos de reserva sobre los pacientes le dijeron no si usted no denuncia lo también paga por no denunciar desaparición forzosa comprobada tenemos personas que nos han llegado vengo de Holanda fui adoptada mi registro civil dice que me legalizaron un padre y una religiosa y hasta ahora me entero que soy de Agua de Dios Colombia pero cuando vamos a mirar más allá de eso no encontramos evidencias porque también encontramos la situación de que las personas llegaban ahí los niños les cambiaban sus nombres sus apellidos su ciudad de origen y sobre todo con los niños y los jóvenes sucedía esto a partir de ahora usted se llama esto y para de contar era decisión de la estadística el estadístico era el que hacía eso eso desapareció forzosa vemos todas las situaciones secuestramiento primero un secuestramiento con un aislamiento natural el río Bogotá posteriormente en 1907 confirmado el alambrado o famoso cordón sanitario que como lo vemos nosotros en 1907 lo teníamos de moda en 1942 los alemanos tomaron esa referencia ese mismo sistema y lo utilizaron para los judíos pero nosotros fuimos los que impusimos este sistema nuestra casa de desinfección se convirtió en la famosa casa de exterminio de los judíos es lo único que varió es la única cosa que cambió experimentación médica todos los que quisieron y llegaron con la promesa de que tenían la cura para la enfermedad fueron probaron hicieron eso hay periódicos donde con bombos y platillos se festejaba que llegaba la curación para la enfermedad después de que probaron ni se supo a qué hora se fueron porque no no hubo resultado alguno así de simple todo está evidenciado todo está escrito todo está demostrado entonces a partir de eso de cuando tengamos esa conciencia de toda esta situación que hemos manejado con el enfermo de lepra cuando la sumamos cuando nosotros aprendamos a hablar de lepra con respeto por la enfermedad y por quien la vive solamente hasta ese momento es que vamos a asumir realmente una 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 como se dice vamos a asumir esa 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 condición de protección esa condición de respeto esa condición de darles a esa a esa persona que sufre esa enfermedad de ser humano yo siempre lo hago y prefiero trabajar la palabra lepra por más de que nos dicen que jansen por estigmatización pero es que nosotros le debemos respeto al que sufrió la lepra que fue el que sufrió todas esas condiciones inhumanas a las que se sometieron eso es lo que debemos nosotros trabajar María Teresa me parece importante que pudieras compartir con nosotros lo que has encontrado de personas interesadas en el tema y en rescatar la memoria en conservar en lo que tú has vivido desde tu experiencia en el en el en el todas las personas ¿y cuántos años llevan en el museo? con archivo desde septiembre del 2008 y con museo desde marzo cuando me propusieron la idea de hacer el montaje de la primera exposición de lanzamiento el museo se inauguró en agosto del 2009 se pasó a la casa en febrero del 2010 la iglesia está en el principio todo el tiempo está registrado en cinco es tan fuerte es que les digo es tan fuerte la condición de la historia de la lepra en Colombia que nos hemos ganado un espacio soy la delegada de los museos de Cundinamarca por el hecho de los museos que tenemos y todo ese contexto histórico que tenemos porque Guadalajara es el segundo municipio en Colombia que tiene tantos museos además de eso represento estoy en el Consejo Nacional de Museos soy de los cinco miembros que tiene el Consejo Nacional soy delegada por la zona centro-oriente represento a Bogotá Boyacá los dos Santanderes y Cundinamarca como tal porque lo que quiero es que todos tengamos la misma oportunidad desde lo público mi institución está protegida en parte hemos logrado que administrativamente tenga una resolución de construcción de creación que tenga esa connotación digamos como institución el museo como tal está registrado en cinco en cinco cinco y y que y están registrados el inventario de las piezas también en en Ministerio de Cultura yo trato de que todo eso esté ahí para que se mantenga para que nadie tenga digamos que como esa moda de que cambió una administración y vino y ya no quiere más esto y desaparecerlo pero todo mundo se interesa todo mundo Elena Peroni escribió una novela en la misma revista Soho tenemos artículos sobre la lepra hemos sacado en dos revistas de medicina artículos sobre sobre la historia y nunca nos enfocamos netamente en lo científico obligadamente tenemos que llevar el contexto histórico obligadamente o sea no se puede desligar esa condición novelas investigaciones tenemos de la visita de Japón lo único que sabemos que somos el único país en el mundo que tiene el antecedente histórico escrito sobre la lepra porque todos los países se dedicaron a destruirlo nosotros sí lo tenemos incluso la morbilidad de la enfermedad desde el Ministerio de Salud está posterior a 1945 nosotros tenemos estadísticos de 1920 de todos esos años nosotros tenemos estadísticos tenemos todos como les decía o sea agua de dios hay que verlo muy integralmente porque nosotros tenemos digamos que todo el soporte documental antes de ser municipio y eso es antes de 1963 entonces donde ustedes vayan y miren mis archivos digo mis archivos perdónenme así lo siento pero ustedes van a encontrar todos los procesos jurídicos por ejemplo de agua de dios yo tengo el proceso que se les realizó cuando los enfermos se levantaron en 1931 contra los policías por el maltrato que sufrían que hubo policías muertos y que hay un monumento en el cementerio tengo todo el proceso jurídico desde 1900 finales de 1931 hasta 1934 cuando terminó y procesaron 700 personas y no son nueve los policías muertos son siete o sea todo eso son las correcciones históricas que también nosotros tenemos que ir arreglando y unificando en lo que es contar bien una historia desde lo público y desde las instituciones puedo decir que es difícil trabajar en una institución de salud lo principal es sumisionalidad la salud algo como un museo como que suena raro entonces son cosas que a día a día hay que trabajarlas pero nosotros tenemos la mirada de todo mundo a mí me llegan estudiantes de antropología estudiantes de medio ambiente estudiantes de artes plásticas estudiantes de laboratorio de arquitectura tanto que y el interés que hemos tenido que tuvimos una exposición conjunta con el archivo general nos invitó cuatro meses a una exposición conjunta con ellos aquí en Bogotá estuvimos en la primera feria de salud pública también en una exposición donde se nos acercaban así muy calladitas personas ay mire que yo estuve en agua de Dios mi abuelo sufrió la enfermedad de la lepra nos decían secretamente todo eso pasa en agua de Dios con la exposición y con lo que llama la atención esta historia que no se conoce y que hay que contarla en todos los ambientes en todos los sitios donde sea posible hay que ir a contar la historia de agua de Dios yo creo que es es el favor que le debemos a los enfermos por lo que sufrieron por lo que padecieron a lo que los sometimos porque eso es una es una responsabilidad social primero que todo gracias de todo lo que de muchas de las partes muy interesante gracias María Teresa con gusto entonces allá tenemos ¿cuántos museos? cinco siete estamos con siete después de Bogotá ¿cuáles son las de la televisión? yo voy a ir a los padres para ir por allí a la persona la música la música la música del maestro Luis Acalbo es de libre manejo perfectamente pueden utilizarla como fondo porque hay unas situaciones de derechos de autor que por el tiempo de composición de esa música ya tiene caducidad y ya son históricamente de Colombia patrimonio de Colombia culturalmente son cincuenta son cincuenta está cincuenta está el maestro Luis Acalbo está el de el padre Luis Bariara está el agua de Dios vive que lo llama Corzo Hansen médico de la lepra está el de arte rupestre está Silvestre Pardo que queda en la vereda Ibáñez está el de Manadulce que es del sargento Mendoza está el de las hermanas en Santa Elena y Nazaret que es Nazaret de la hermana María madre de Ana María Lozano sí señora ahí están los museos bueno muchas 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 de las cosas que tal vez iba a decir ya aquí María Teresa las dijo pero hay una parte muy importante digamos que es lo que nos está sucediendo en estos momentos que es el desplazamiento y el reclutamiento como ella bien lo decía eso lo padecieron nuestros padres y abuelos mi abuelo llegó agua de Dios mi abuelo materno por era venía de Santander San Andrés Santander allí los por obligación el enfermo tenía que ir a agua de Dios los llevaban en trenes esposados peor que ni porque iban dentro del vagón que les asignaban al ganado llegaban a Tocaima y de ahí seguían hacia agua de Dios yo creo que todos han sentido como ese repudio y eso lo sintieron lo sintió mi abuelo materno lo primero que hizo fue llegar a comprar una finquita a las afueras de agua de Dios lejos porque tal vez sentía que se iba a contagiar si estaba contagiado de ahí conoció bajando conoció a mi mi mamá conoció al que a mi papá que ya era enfermo que también lo habían sacado de un municipio de Cundinamarca Chocontá en la misma manera en un tren hacia el municipio de Agua de Dios no era municipio eso era un lazareto en ese tiempo el lazareto más sonado era Agua de Dios de modo que ellos fueron desplazados y reclutados y el gobierno no les hizo lo que está haciendo ahorita no les daban una parcela ni les tenían tantas condiciones tuvieron que dejar votadas sus pertenencias sus fincas porque en ese tiempo tenían manera de vivir bien sin necesidad de haber atropellado a nadie ya después pues fue cuando venía viene una historia no quiero alargarme mucho hubo una parte donde hubo donde a los hijos de los enfermos había que sacarlos a los hijos sanos esa fue una orden que se dio y era una obligación sacarlos muchos de nosotros los niños tuvimos que salir también de ahí para diversas partes yo me fui al colegio de Nocaima sí fíjense cómo es la vida era un colegio de las hermanas de los sagrados corazones miren desde dónde de Agua de Dios hasta Nocaima y allá había un colegio y allá fui a dar de seis añitos de edad bueno pero en la casa no pudieron soportar eso y de alguna manera por contrabando como se dice pasándola cerca de Púa volvimos a la casa no no permanecimos mucho allá como era no porque me da pena con la hermana Martica como no era permitido que nos sacaran entonces yo estaba enferma el único que iba era un tío cada que podía a visitarnos y llegó y por medio de cartas les contó que yo estaba enferma estaba con mi hermana que era mayor entonces mi mamá Hilda entonces mi mamá se fue para Nocaima y llegó y cuando llegó al colegio y me vio enferma ella llegaba a un hotelito que había ahí una casita con un hotel y le dijo a la hermana que me permitiera que me iba a llevar al médico cuando salió le dijo a la señora mire es que yo me la voy a llevar porque yo no la voy a dejar más acá y le pagó a una persona y no fuimos no fuimos por entre las trochas y llegamos y yo oía que decían que el río negro por eso quise y ahora en la última campaña fui a conocer otra vez a ir a Nocaima porque yo desde ese tiempo no iba y pasé el río negro y yo miraba a ver si era negro o que era lo que pasaba pasamos en un camión que nos recogió y llegábamos a Facatatiba y de Facatatiba el tren hacia Tocaima de modo que llegamos a escondernos porque estaba prohibido por el gobierno nos iban a sacar a todos los hijos sanos por eso será que la fortaleza de nosotros es tan grande con todo lo que nos ha pasado porque si pasamos por todo esto como fue el desplazamiento y el reclutamiento de nuestros padres son los abuelos que más nos esperaban después de eso yo tuve la oportunidad de trabajar en un colegio que hay en Agua de Dios que era el Crisanto Luque a eso quiero referir Crisanto Luque era de niñas de niñas que las sacaban de sus casas por obligación pequeñitas cuatro cinco años enfermas de Hans de lepra y llegaron allí y yo fui profesora en ese colegio con un amor y un cariño porque así como había pequeñas había grandes unas niñas indisciplinadas las grandes todavía hay una niña hay una señora que de pronto se las aconsejo a ustedes ella tiene al pie en el mismo edificio Carrasquilla tiene un almacén ella se llama Francia Elena ella es del Chocó ella no tiene manitos Francia Elena es una niña que llegó niña Agua de Dios esas niñas eran terribles pregúntele la historia ¿es una líder política? sí sí y ellas uno veía la situación de ellas y podía entender el por qué eran así yo les decía una vez a mis compañeras porque eran las hermanas de la presentación ustedes yo creo que conocen ese internado Cardenal Luque que hoy en día es como para bueno el doctor también ¿no? bien en ese entonces las niñas eran muy inquietas y mi esposo trabajaba y no tenía tiempo sin embargo yo dije ¿cómo puede ser posible que estas niñas no tengan como algo en que entretenerse? le comenté a él y me dijo ¿sabes qué? yo voy a darles clases de básquetbol las niñas estaban muy inclusive en el en el convento acaba de morir una de las alumnas mías y de él porque él se dedicó a darles clases de básquetbol para que las niñas tuvieran como algo en que pensar y pudieran participar en campeonatos dentro del mismo municipio esto a ellas las ayudó muchísimo él no les cobraba entonces lo que ellos quieren lo que ustedes comentaban si hay necesidad de integrar los jóvenes a la vida del enfermo no que se constituya pero esto ya no se puede hacer ¿por qué? porque ya los enfermos no están llegando al sanatorio al agua de Dios porque ellos ya tienen derecho a un subsidio que es el subsidio mínimo el salario mínimo pero si vamos a ver ese cuento de que la lepra se acabó no es cierto tienen el caso de la hermana Marta que nos acaba de decir en Cúcuta y en Norte de Santander cuántos enfermos y preguntes en cada departamento cuántos hay y el gobierno los tiene abandonados entonces ahí es que volver como a esa gente como hacerla llegar para que tenga su buen tratamiento y para que tenga una mejor vida yo creo yo creo que yo creo que alguna autoridad médica tiene derecho a un salario mínimo pero no tiene que estar recluido en agua de Dios exactamente por eso es que ya la gente no está llegando en la Secretaría de Salud existe ya una una que una estadística un registro de los enfermos ellos les hacen las pruebas el año pasado por ejemplo la hermana en el colegio llevó algunas personas para que fueran para que se les hicieran las pruebas y en los casos se encontraron dos casos de los que ella presentó de las personas que encontraba y al reconocer ella llevó algunos casos digamos si existe esa posibilidad de que ellos sean atendidos la dificultad es que como la gente no conoce el tema entonces no saben por ejemplo cuando sienten de pronto los síntomas por ejemplo el año pasado en Cúcuta se hizo una campaña con esas niñas del servicio social en el centro comercial que es el más conocido en Cúcuta que es Ventura Plaza y se hizo una campaña como se hace cualquier campaña en un centro comercial donde las niñas entregaban un plegable a la gente y la gente que se interesaba les preguntaba las niñas ya habían sido también capacitadas y explicaban el tema de la lepra yo quiero ahí decir un puntico más y es que en realidad el Instituto de las Hijas de los Sagrados Corazones es un testimonio primero de superación porque empezó con las hermanas enfermas e hijas de enfermos y luego que nos muestra cómo puede superarse en esas situaciones tan difíciles como las que hemos compartido y cómo puede seguir aportando desde una experiencia concreta de vida de historia al progreso de la humanidad ahora a investigar sobre lepra le preguntó a la bibliotecóloga que quién le podía ayudar busquen el sotomayor hablé con ella hice amigo de la historia y luego me contó su historia ella estaba haciendo una tesis de grado en la universidad UIS sobre lepra pero nadie sabía un día sentada en un bar con unos amigos un amigo le dice me imagino que tú estás haciendo las tesis de grado sobre lepra sí porque claro tus papás tienen tus abuelos tienen lepra cómo mis abuelos tienen lepra la mamá le habían negado toda la vida que ella había estado guardada en Guadalupe en Guadalupe era hija del enfermo de lepra lo separaron lo que dice la señora la mamá quería ocultar eso entonces la niña fue a la mamá le lloró le suplicó que le contara la verdad la mamá no quiso contar la verdad se la contó una tía nosotros somos hijos de enfermos de lepra ella sigue su investigación se da para la contratación en contratación se encuentra con otra señora le dice tú eres nieta de Chavita sí pobrecita Chavita ¿por qué? ¿no sabes? Chavita se prendió candela se echó gasolina y se prendió se prendió desesperada porque le quitaron a la familia es una historia terrible ¿hubo gente que se suicidó por eso? el lugar más terrible del agua de Dios es la casita pero en inicio fue la famosa Alto del Mirador que es el sitio que era y ahí había mucha armonización y era el sitio preferido de suicidios tanto que eso llevó a que en algún momento el mismo director de la Zareto tomara la medida de cortar todos esos árboles construyeron la capilla y para evitar que siguieran con esa práctica digamos que un poco de desesperación de los enfermos pero yo quisiera si de pronto para terminar reuní en mi casa a dos pacientes dos amigos un general de la república que le quitaron a su papá se lo secuestraron porque tenía lepra y se lo llevaron en agua de Dios ese niño iba agua de Dios escondía y se metía por otras partes tiene una casa en agua de Dios general Valderrama lo vi llorar en mi casa contando la historia con Cristina la inmaculada doctora discúlpeme yo quisiera yo sí quisiera de pronto que tuviéramos en cuenta que frente al manejo de la lepra también hay una situación grave de país y de asumir responsabilidad como es el mismo ministerio de salud cuando pese a que hay casos nuevos que no tienen la incidencia pero son de tanto impacto que se deberían tener en cuenta en publicaciones por parte del ministerio ¿qué pasa? está en la 412 hace parte de la resolución 412 es salud pública tiene tratamiento manejo gratuito todas las condiciones para que sea prevenida pero no se le enseña a la gente que puede hacerse autoexámenes que puede exigir una consulta a su EPS y las EPS debido a esa misma condición de falta de exigencia del ministerio no se han preparado en ningún momento sospechan sospechan de todo tratan todo menos lepra entonces son de las dificultades que hemos tenido y lo digo desde la misma parte cultural desde la misma parte de museo donde me llegan chicos de noveno semestre y me dicen ¿y cómo se detecta la lepra? ¿sí? o sea que se los explique yo sabiendo que ellos se están terminando entonces la academia nos está fallando en esa parte entonces son cosas que tenemos que nosotros empezar a hablar la otra es asumir también nuestra historia que es algo que pese a que lo venía trabajando o pidiendo desde hace tres años como institución pública también tenemos ciertas como dificultades en eso pero por fin este año la celebración del día mundial de la lepra fue obligar a que todos los empleados del sanatorio supieran y estuvieran en una charla sobre historia de la lepra sobre la historia de la institución porque era totalmente desconocida bueno yo quiero agradecerle nuevamente doctor Sotomayor agradecer a quienes han venido o sea que la la fundación de la comunidad de los corazones es de muchos años atrás y después de que Martica llegó a la comunidad fundada el 7 de mayo de 1905 el padre Luis Bariara fue beatificado por San Juan Pablo II el 14 de abril del año 2002 pero bueno menos mal le quedó claro a la doctora Rida que Martica no es de las fundadoras de la comunidad de los sagrados corazones la presentación bueno nuevamente mil gracias yo sé que somos pues poquitos se trataba de un conversatorio aquí para que los jóvenes se ilustren pensando en el en el video pero yo creo que nos quedan muchísimas tareas por hacer me comprometo esta tarde queremos darle vida a una organización sin ánimo de lucro aunque en Aguadillos hay varias pero llegamos a la conclusión con María Teresa y con Isabel Cristina y con Patricia Devia con quien nos comunicamos permanentemente que es necesario una entidad que esté dedicada a lo que es la recuperación del patrimonio histórico y cultural lo vamos a sacar adelante yo recuerdo que el anterior gobernador de Cundinamarca cuando inauguró el puente ahora puente Antonio Nariño me dijo personalmente que se comprometía que no dejábamos caer el puente de los suspiros por la información que nos mandó Diana Lorena ese proyecto está en el Ministerio de Cultura ahora con el impuesto al consumo de los datos móviles se adicionaron unos recursos que van a ser muy importantes a partir del año entrante yo creo que de pronto la Universidad Javeriana puede como se arrancó justamente la labor de ustedes en lo que es la recuperación del patrimonio histórico podríamos comenzar por ahí revisar el proyecto María Teresa lo conoció en el arranque mirar qué empresa lo hizo si está en el Ministerio y bueno y entre todos ayudamos a ver cómo se levantan los recursos para poder sacar adelante esa obra una de mis de mis ilusiones doctor Sotomayor es también recuperar la casa de la desinfección aunque está totalmente caída pero es que me parece que representa mucho porque es que imagínense lo que era la desinfección pues una persona que fuera a salir de Aguadillos tenía que ser desinfectada y todo lo que eso significa lo que nos mostraba ahora el doctor Sotomayor con los sobres de las cartas que no le dejaban salir sin pasarlas por allá ustedes me decían la vez pasada arquitecto sobre la necesidad de hacer algo con San Rafael entonces yo creo que tenemos mucho por hacer muchísimo mucho por hacer con los colegios seguramente tendremos que vincular también a los salesianos y a las hermanas en Aguadillos para que hagamos unas jornadas de reflexión hay mucha gente que tiene realmente conocimientos de la historia y como han hecho ahora que están tan de moda las víctimas de la violencia en Colombia nosotros también somos víctimas de estas equivocaciones del Estado indiscutiblemente porque también hasta la decisión de decir que Aguadillos era que Colombia era el país en América del Sur que más enfermos de lepra tenía fue una estrategia de comercio internacional para que nos tuvieran pesar en el resto del mundo y pudiéramos comercializar nuestros productos pero luego eso se devolvió porque pues en Europa vetaron los productos colombianos precisamente porque consideraban que si éramos un país de leprosos de pronto allá los podíamos contagiar o sea tantas equivocaciones de política pública todo este tema de la evolución de la ciencia de lo que se hizo de todo esto entonces vale la pena que trabajemos en diferentes frentes vamos a iniciarlo quienes quieran participar en esta corporación a la que le estaremos dando vida próximamente aquí ya hice el listado de los que estamos y ojalá nos podamos vincular y llegar con más gente que tiene muchas otras iniciativas hay otras organizaciones me contó Gloria Alcira Rey que la semana pasada pasaba un lanzamiento de un libro sobre el maestro Luisa Calvo allá en el en el en el museo del maestro Luisa Calvo vi fotos en Facebook no, no sé mayor detalle quedamos con Gloria Alcira en que me iban a ampliar bueno listo mami ibas a decir algo más no si algo que de lo que estaba diciendo Martica yo quería decir los cosas en primer lugar que las hermanas las jóvenes hermanas del puñorado que hicieron sus votos perpetuos en diciembre publicaron un libro con la historia de la comunidad y recoge pues muchos aspectos de la historia agua de Dios y contratación y el otro punto es que por ejemplo la casa del internado Santa Ana que fue mucho tiempo talleres de los niños y jóvenes enfermos de lepra ellas tenían talleres de carpintería sastrería música etcétera esa casa está casi en ruinas las hermanas tuvieron que desplazar el colegio a la Villa San José que era un jardín fundado por las hermanas enfermas de lepra después del concilio Vaticano II que quisieron salir como pidió el concilio a ayudar a la gente y fundaron esa obra de Villa San José y las hermanas de Santa Ana tuvieron que pasar el colegio por las condiciones de peligro a que estaban los niños y entonces prácticamente el edificio Santa Ana está en riesgo total y viven en el donde eran las instalaciones de Salacuna pero es un terreno un poquito más firme pero también es un poco riesgoso bueno nuevamente mil gracias y espero que pronto nos volvamos a encontrar arquitecto una última palabra dentro de nuestro cierre de investigación hemos programado un evento de divulgación la próxima semana jueves 23 3.30 de la tarde en Agua de Dios en el teatro del albergue Ospina Pérez están cordialmente invitados todos pues obviamente mostraremos un material mucho más amplio del que pudimos comentar acá ¿y qué personas están convocadas? ¿cómo es la convocatoria? la convocatoria la convocatoria inicial es retribuir o dar cuenta a las personas que participaron con nosotros en todo el proceso de investigación de nuestros resultados esa es la primera franja de participantes pero por encima de eso además nos interesa que cualquier interesado en conocer un poco más en estos aspectos pues pueda asistir las hermanas están invitadas los padres salivianos los hombres los hermos hay jóvenes también del colegio que han participado y les queremos que la representación sea bien significativa además del evento tenemos programado pues la instalación de los árboles genealógicos que también es una cosa un registro interesante y una exposición que estamos coordinando la idea es hacer una exposición itinerante con un material gráfico que muestre como otra cara de Aguadíos una cara no conocida más integral la vamos a abrir seguramente en el Carrasquilla cuando cerremos nuestro trabajo pero la idea es crear un calendario itinerante por la obra salesiana por las de las hermanas por diferentes acá en la Javeriana obviamente pues que estará abierta listo y también hablé con Vilma Martínez que es la hija de un profesor fotógrafo que tiene cientos de fotos y me dijo que se comprometía a ayudarnos para que la mamá nos prestara las fotografías entonces se me olvidó invitarla hoy pero ya también tenemos la autorización para poder entrar que lo hablamos la vez pasada con Isabel Cristina y María Teresa de verdad él debe tener la historia fotográfica Aguadíos debe estar en esa casa doctor Sotomayor yo quisiera decir que podríamos hacer como una cosa con futuro el pasado está bien pero tenemos que liderar convertir agua de Dios en un referente filosófico es la historia contra el secuestro el secuestro en Colombia tiene tres fases el secuestro económico contra los negros el secuestro político de estos bandidos contra la gente que estaba opuesta a ellos y el secuestro científico entonces hay que hacer un discurso bioético Aguadíos tiene que convertirse en un líder del discurso político tenemos muchas cosas que contar por ejemplo para esta cosa que está pasando esta lucha que están tratando de borrar el pasado no hay que montar un museo en Colombia contra el secuestro el secuestro de estos bandidos el secuestro de la ciencia médica y el secuestro de los españoles contra los negros yo creo que Colombia tiene que lavarse la cara tiene que prepararse para el futuro y para ustedes que han revisado la parte de la resiliencia que es tan importante para el ser humano les comparto algo por mi actividad política a mí me dictaron una medida de aseguramiento en el año 2012 2012 2011 y yo tuve que ir como cualquier otra persona ahora que decía a mi mamá o a María Teresa decía que los traían presos yo tuve que ir al Buen Pastor a que me hicieran reseña y eso fue lo más doloroso realmente para mí pero se lo ofrecí a Dios obviamente y a la memoria a los abuelos gracias 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 Gracias.